Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videíto para el canal. Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a atentar el destino, vamos a probar suerte con otros mil dólares, a ver si conseguimos sacar unas buenas skins de Counter Strike. Ya sabéis que este tipo de vídeos no sería posible sin SkinCraft, tenéis el enlace para poder haceros a cuenta en la descripción del vídeo. Además me acabo de enterar de que me parece que tenéis un 10% de bonus con los depósitos que hagáis, así que sois bienvenidos de hacerlo. Recordad también, ¿vale? Que esto lo suyo es que sea para mayores de 18. 18 años, ¿ok? Para que lo sepan. Y hay diferentes formas de pago, con tarjeta de crédito, con criptomonedas, con skins del Counter, con locos de la gana, hay un montón a vuestra disposición. Ya sabéis, con el enlace, pimba, ahí abajo de la descripción. A ver si entre todos juntamos un poco de suerte, hombre, nos hacemos todos ricos, o sacamos por lo menos unas skins bonitas. Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos donde podéis reíros de mí viéndome perder dinero, podéis dejar vuestro enorme like, suscribiros y compartirlo con todo el mundo. De hecho, quiero que en este vídeo haya 200 me gustas, ¿vale? 200 likes, suscribiros y compartidlo. Y nada, comentad la palabra sorteo, si queréis que haya un sorteo de unas buenas skins del Counter. A ser posible, pues que valgan dinerito, ¿vale? Cuanto más caras mejor, lógicamente. Yo voy a intentar sacarlas por vosotros ahora mismo. En el día de hoy, chicos y chicas, vamos a hacer cositas más bien caras. Y vamos a empezar por la puerta grande. Vamos a abrir esta caja que se llama Winter Set, que vale 50 dólares cada una. A ver si se nos aparece la Virgen y sacamos unas cuantas skins potentes. Tenemos 1000 dólares, hay que administrarlo bien. Luego ya vemos si vendemos skins o si mejoramos para recuperar. Por lo que estoy viendo, pueden tocar cuchillos Lore, que están bien caros. Guantes, un VP Asimov. Bueno, pueden tocar cositas. La gran mayoría van a ser baratas, pero en principio pueden salir cositas interesantes. Comencemos, gente, por la puerta grande. Sin miedo al éxito. 5 cajitas, 250 pavos que se acaban de ir en un solo clic. Por favor, recemos todos juntos, que me gustaría tener una poquinha de suerte. Así que si me rulan un cuchillito o una skin bonita, pues estaría bien, estaría muy bien, estaría bien Pepo. Y creo que acabamos de estompear bastante, la verdad. Hemos estompeado bastante. Hombre, no tanto como yo me esperaba haber estompeado, pero sí, hemos estompeado un poco con esta cajita. Hemos empezado demasiado fuerte, creo yo. Vamos a bajar un poquito el nivel y vamos a abrir 5 cajas Factory New Case, en las cuales pueden salir de vuelta skins muy buenas. En fin, en fin. Es que esto suele ser realmente aleatorio lo que nos puede tocar. Hay un montón de cosas, pero con que tengamos una mínima, un mínimo porcentaje de suerte, ya nos puede salir algo bien gordo. Así que de vuelta, por favor, crucemos todos los dedos y a ver si se nos aparece la Virgen, por favor. Solamente pido que haya buenas skins. Si me salen buenas skins, quiere decir que voy a poder sortearlas y vamos a ganar todos. Vosotros gananéis skins. Esto vale 90 pavos, 80, ¿no? Esto vale dinero, hombre. Claro que vale dinero. Hasta ya la tenía fichada, 100 pavos. Oye, a ver, por lo menos, por lo menos hemos rentabilizado algo. Quedan 600 y me apetece bastante abrir una de estas cajas que se llama Top Battle Case. Pueden salir cositas, ¿vale? Es bien cara la caja esta. Por cierto, es verdaderamente cara. Son 200 dólares. Solo voy a abrir una para atentar un poquito a la suerte. A ver si cuela o no cuela. Porque si cuela es triunfada. Si no cuela, pues ya veremos cómo la arreglamos, ¿vale? Pero por lo menos hay que probarla. A ver si tenemos una piquita de suerte y nos será algo decente. ¿En serio? ¿Un Bowie Knife Lore? ¿Esto cuánto cuesta? Oye, 259 pavos, gente. Ha salido bien. De alguna manera ha salido bien. Espérate, ha salido bien. No, ¿cuánto vale la caja? 199. Ha salido bien. Y ahora vamos a hacer una batalla de cajas. Vamos a añadir tres bots y vamos a utilizar el modo loco. El modo loco significa, así en resumen, que cuanto menos dinero ganes con las skins en tu lado, más porcentajes tienes de ganar. En plan, se lleva todo el bote el que menos dinero ha ganado. Me la voy a jugar a tener mala suerte, porque tampoco es que esté yendo muy bien esto el día de hoy. Y se vienen cositas, porque vamos a añadir unas cuantas cajitas de un poquito de suerte. Vamos a añadir, por ejemplo, 6, 7, 8, 9, 10 de estas. Y con 10 de las un poquito de suerte, a lo mejor sí que tenemos un poquito de suerte y va bien la cosa. Lo dicho, gente, básicamente gana el que menos dinero saque con las skins. Y ya las cajas de por sí son caras. No sabemos si lo vamos a rentabilizar. Eso para comenzar, no sabemos. Y de momento está ganando el de la derecha del todo. Necesito que, por favor, les toquen unos buenos pelotazos, tanto a este como a este. Y que a mí me dejen tranquilo. Porque si a mí no me dejan tranquilo, tenemos las de perder. Recordemos que aquí gana el que menos dinero tengan total en skins. Y no sé cómo se puede medir esto. No lo sé porque no estoy viendo aquí la suma completa. Así que no tengo ni la más mínima idea. Lo único que a Dios le pido es que salgan las cosas caras a ellos y no a mí. Porque de momento el que está ganando, yo os diría... ¡Ojito! ¡Ojito! ¡800 pavos! Por favor, por favor, mátame a este. Por favor, quítame a este de en medio. Quítame a este de en medio. Por favor, te lo pido. Quítamelo, 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 quítamelo. Quítamelo, quítamelo. ¿Quién gana todo? ¿Quién gana todo? ¿Quién gana todo? ¿Quién gana todo? Por favor. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Que hay muchísimo. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos llevamos una skin de 800 pavos! ¿Pero esto qué es, lojete? Vale, eh, vale. Oye, ha funcionado lo de tener mala suerte. ¡Qué brutalidad, señoras y señores! ¡Nos la llevamos! Escuchadme una cosa. Locura de skin, eh. Locura de skin. 862 pavazos. Esto ya lo puedo guardar para un sorteo o algo. Y ahora toca el momento que todos estabais esperando. Llegó el momento de intentar... Eh, no, no quiero mejorar todos los objetos. La verdad, no me apetece mejorar todos los objetos. Dale a descartar porque no me la vas a liar. Vamos a intentar mejorar alguna skin. A ver si tenemos suerte. Tenemos bastante margen para intentar mejorar. Así que yo creo que podemos empezar con algún cuchillo. Intentar hacerle el x2. Ahora bien, ¿qué cosas bonitas hay con un x2 que me puedan gustar? Yo quiero algo que me guste. Yo quiero cuchillos, ¿vale? A mí lo que me interesa es acumular cuchillitos. Por ejemplo, uno que esté bonito, que no esté muy desgastado. A ver, este es bonito, ¿ves? Factory New, Marvel Fade, a un 50% de chances. Y de hecho, creo que le puedo añadir... No le puedo añadir... Creo que se le puede añadir dinero para subir el chance, ¿no? La verdad es que no sé cómo va. Pero vamos a probar suerte inmediatamente ya. A ver si cuela. Y si lo conseguimos, pues mira. Es una skin de 400 pavos más que se viene para la colección. Y me parece... Frena, frena, frena. Y se queda fuera, ¿vale? Empezamos mal. Empezamos mal. Le hemos palmado. Pensaba que se iba a quedar dentro. Pero no, no le apeteció quedarse dentro. Vamos a ver, el Bowie Lore. De 250 podemos mejorarlo a alguno de 500. Quiero uno, a ser posible, que no esté muy desgastado. Me gustaría uno bonito y que no esté desgastado. Y tampoco es que tengamos muchas posibilidades, a excepción, de otro Marvel Fade. A ver si a este le apetece entrar. Estaría genial, sinceramente, llevarme otro cuchillo gordo de narices. Y este, creo que se queda fuera también, ¿vale? Gente, se queda fuera. Se queda fuera. Llevamos dos palmados. Llevamos dos cuchillos palmados. Bien. Bien. Bien mal. Bien mal. Vamos bien mal ahora mismo. Hombre, podemos mejorar estas AVPs de aquí. Por lo menos las que tenemos repetidas. Y podemos añadir alguna cosita extra para intentar subir el valor. Realmente no me interesan las skins que están exageradamente baratas en la cuenta. Porque están ocupándome espacio para absolutamente nada. No las voy a utilizar en mi vida. Ni las pienso sacar. Y tampoco tiene sentido sortearlas. Así que vamos a añadir toda la morraya que tenemos por aquí. Y vamos a intentar mejorarlo por algo bastante mejor. O la idea, por lo menos, es intentar sacar algo bastante mejor. 233 dolarucos. Podemos intentar hacer un 1,5 realmente, que hay bastante más posibilidad de llevárnoslo. O podemos tirar al por dos. Oh, mira. Factory New. Esta track me gusta. Vamos a probar. Si se viene este cuchillo, estoy contento, ¿vale? Estoy contento con este cuchillito. Y de hecho, este... Este sí que se queda dentro. Este sí que se queda dentro. Vale, gente. Nos lo llevamos. Skin de 471 dolarucos. Nice, gente. Nice, nice, nice. Bien bonito. Oye, el sorteo de uno de estos sería top, ¿verdad? Escuchadme una cosa. ¿Qué os parecería que hiciéramos una calentada? Yo no estoy seguro de si quiero hacerla o no. Pero es que una parte de mi corazón, ¿vale? Dice que podemos intentarlo. Esta Desert Eagle que tenemos por aquí está muy bonita. Porque está verdaderamente bonita, ¿vale? La Emerald Yogormondor Desert Eagle está bonita. Pero, hombre, se puede intentar sacar algo mejor. Podemos intentar sacar algo todavía más gordete, más rechonchete, más chetado. El chance viene a ser el mismo. Bastante bajo. Y yo me piqué mucho con estos cuchillos. Con el Fade, con el Fade, con los Fades cualquiera. Este tiene stat tracks, 669 dólares. Vamos a probar porque todavía tenemos margen. Aunque esto no me hace mucha gracia porque no sé lo que va a ocurrir. Mira, hemos bloqueado una cajita además de nivel 40. Y no me digas que... ¡No me lo creo! ¡Entró, chaval! ¡Que nos hemos llevado! ¡Let's go! Vale, pues ya. Ya está. Suficiente. Hemos ya mejorado mucho. Y tenemos buen inventario, ¿eh? Tenemos buen inventario. Entre el cuchillo, entre esta, esta y esta. Quiero mirar una cosa. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? ¿Yo podría decidir ser un descerebrado mental y mejorar todo junto? Tipo, ¿a cuánto subiría si intento mejorar todo lo gordo de mi cuenta? ¿A cuánto subiría? Uy, subiría mucho, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, sí, subiría bastante. Subiría a una Dragon Lore. ¡A una Dragon Lore! Vale, esto, este tipo de mejora podemos dejarlo para el último día. A ver si cuela o no cuela. Aunque os voy adelantando de que es bastante improbable de que algo así salga adelante. Y es jugársela en exceso. Porque ya estamos acumulando un inventario muy gordo. Y vamos a tener que gestionar, perdón, que no sé hablar, la retirada de las skins. Pero bueno, mira, nos lo llevamos. Mirad qué bonita. Aquí sal, aquí salimos en el top. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Recordad, si jugáis a apostar skins del Counter Strike o abrir cajas, hacedlo con juego responsable. Lógicamente, si sois mayores de 18 años. Y únicamente dinero que estéis dispuestos a perder. Yo porque soy un descerebrado y pues tengo ciertos márgenes. Y la plataforma pues nos está apoyando. Porque si no, no podríamos hacer este contenido de entretenimiento en el cual, pues bueno, veo cómo mi dinero se va. Se va lentamente. Eh, pero lo divertido que es. ¿A qué divertido, eh? Es muy divertido. Es súper gracioso. Jaja, witte, Sundar. Pero ¿y este dinero? Bueno, a ver. Hoy hemos ganado. No está mal del todo.